Estamos frente a una especie de feria de la salud donde están vendiendo, tercerizando nuestros hospitales. Así de contundente fue el decano nacional del Colegio Médico, César Palomino, quien señaló que la privatización del hospital regional implicaría el aumento de las tarifas en los servicios de salud, tal como otros nosocomios en Lima. Primero que va a ocurrir es que las tarifas se modifiquen y quienes se van a perjudicar son los pacientes, como ha ocurrido por ejemplo en el Hospital San Bartolomé. El doctor Jesús Bonilla ha demostrado como ahí las tarifas han empezado a duplicarse, en los costos de los exámenes, en las ecografías, en todo. Respecto a la huelga médica que ya cumple 100 días y pese a la participación de la iglesia no han llegado a un acuerdo, el punto de discordia sigue siendo el incremento de sus remuneraciones. Ante ello incluso han recibido el respaldo de organismos internacionales. El Perú lamentablemente está en el foco de la noticia del mundo por la agresión a sus médicos, por una huelga que es de las más largas en el mundo y por un sistema que ya ha fracasado y que se insiste en poner aquí en práctica. Ha fracasado en Colombia, en España y en Chile y con horror esos países ven con preocupación que la salud pública en el país se puede deteriorar. El decano regional del Colegio Médico, Luis Temoche, mencionó que la Federación Médica evaluaría entregar algunos servicios de salud. Los presidentes de cuerpos médicos están evaluando esa posibilidad de dejar la jefatura de algunos servicios, entregar algunos servicios aquí en los hospitales. Los trabajadores del hospital regional marcharon hasta la Plaza de Armas de Trujillo, donde realizaron un plantón. ¡Saludos! ¡Saludos en la calle! ¡Saludos!